Así lo han hecho saber desde el área de salud de la provincia. Pasan los días y el número de pacientes aquí en Tucumán con dengue va en incremento. Según lo detalló la Dirección de Salud de la provincia, el recuento de afectados llegó a 55. Entre ellos hay dos casos importados. La mayor frecuencia de la patología se da en el gran San Miguel de Tucumán. Los focos son en Yerabuena, en las inmediaciones al Parque Guillermina, en San Miguel de Tucumán, en Lules y en Alderetes. La cepa de contagio este año está dada por los serotipos DEN 1 y DEN 4. Ayer continuaron los operativos de control, en este caso en el barrio Independencia. La capacitación que hemos tenido hoy nos ha brindado información acerca de cómo hacer prevención en las casas sin gastar dinero, con cosas que tenemos todos en las casas. La verdad que requiere más que nada de información porque es algo que lo podemos hacer todos. No necesitamos nada extra. Le pedimos a los vecinos que si encuentran materiales o objetos que junten agua como ser botellas, latas de conserva que están expuestas en la intemperie para recibir aguas de lluvia, bolsitas de nylon que también se junta agua, que la gente las ponga para el servicio de recolección. Todos aquellos materiales que no le sirvan a la gente deben ser descartados para el servicio de recolección. A los mosquitos no tan solo se lo controla con insecticidas, con espirales, sino se lo combate a través de la información. Y esa información tiene que ser puesta en práctica por el vecino, adoptando todas las medidas de prevención que ya le mencionamos anteriormente. Gracias. Gracias.